A veces te sentís muy superado y hoy creo que no fue eso. Son dos jugadas del segundo tiempo donde claramente nos hicieron los dos goles. Quizás error nuestro, quizás mérito de ello, pero bueno, nos vamos con la mano vacía. ¿Pero qué eres por esos detalles, digamos, de esas dos jugadas puntuales? Sí, porque antes en general creo que no nos fuimos muy superados. Tuvimos bastantes situaciones como para concretar, quizás no supimos cómo terminarla, pero bueno, quedan dos partidos y bueno, todavía estamos con chance de llegar a los 25 puntos y vamos a ir por eso. Falló en el último pase, ¿no? En la puntada final. Sí, en el segundo tiempo tuvimos algunas situaciones claras, como para agrandar la diferencia. Si hacíamos un gol más, creo que se terminaba ahí el partido, pero bueno. Ya está, ahora ya lo perdimos y como te dije, tenemos que enfocarnos en lo que queda, que todavía estamos a tiempo de llegar a los 25. Pelos, si llegan a los 25, todavía se puede, quedan seis puntos, dos partidos. ¿Salvan el semestre? No, la sensación es de cumplir el objetivo, quizás podríamos haber dado un poco más y merecer un poco más de puntos, pero si llegás a los 25 siempre se dice que está bien. Quizás en el rendimiento no fuimos lo que queríamos ser, pero el objetivo se cumple. Hay veces que ganás un partido jugando bien, hay veces lo jugando mal, pero siempre se gana. Y ahora es similar. Si llegamos a los 25 creo que se cumple un objetivo, pero quizás podríamos haber un poquito más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!